Es común encontrarse con este tipo de eventos, ¿no? Oye, ¿cuántos minutos hay en tres cuartos de hora, no? Profesor, en tres cuartos de hora llega mi delivery tipo hito a la brasa. Puede ser, ¿no? Pero ¿cuántos minutos son realmente, ah? Ah, profesor, lo averiguamos de la siguiente manera. El tres cuartos significa, muchachos, tres cuartos, pues. La palabrita de significa por. Y una hora tiene 60 minutos. Profesor, pero este es un producto de fracción por número. ¿Cómo se hace? Ya sabes, de forma horizontal. Y sería 3 por 60, todo sobre 4. ¿Cómo lo hace? Puede multiplicar y dividir, pero también puede hacer esto. Cuarta, 15 minutos. Cuarta, 1. Quedaría arriba 3 por 15. La respuesta sería 45 minutos. No, está completo. Si no te dejo la tarea, pregunta en media hora, ¿hay cuántos minutos? No, está completo. No, está completo. No, está completo. No, está completo. No, está completo.